Por arrojar un cartón de leche, la discusión entre un adolescente de 17 años y un grupo de oficiales del Departamento de Libertad Condicional rápidamente se tornó violenta. El video revelado por el diario Los Ángeles Times fue grabado en un centro de detención para menores. El grupo intentaba someter al joven, pero al resistirse, el supervisor Oscar Cross le dobló la pierna no una, sino dos veces. En su dolor, el joven de nombre Beckham lloraba y gritaba la palabra mamá, y es que su pierna parecía estar sobre su cabeza. Este fue un brutal asalto a un menor por parte de una persona a quien se le confió con cuidado mientras estaba bajo la custodia del Departamento de Libertad Condicional. La Fiscalía del Condado de Los Ángeles anunció que se presentó un cargo en contra de Cross por el uso excesivo de la fuerza. El caso criminal en contra de Cross apenas comienza, pero de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de tres años en la cárcel. El incidente ocurrió en octubre del 2020 en el centro Kilpatrick en Malibú. Beckham ahora es un adulto y su abogado dice que está lejos de superar el trauma emocional. Queremos que el fiscal Gascon, ojalá que pongan más cargos a estos delincuentes, estos oficiales que no intervenieron en el incidente. Los líderes del condado desconocían el incidente previamente a la publicación del diario. Y cuestionan el por qué Cross no fue despedido inmediatamente por el jefe del departamento en el 2020. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.